Resolver X más 2Y más 2Z Igual a 2 X más 2Y más Z Igual a 3 Y menos X menos 3Y Igual a 1 Para empezar Lo que tienes que hacer es quitar Yo lo hago siempre con coeficientes ¿Vale? Yo pongo 0, 2, 2 2, digo 0, 1 1, 2, 2, 2 1, 2, 1 3, menos 1 Menos 3, 0, 1 Y siempre hay que hacer 3 pasos, ¿cuáles son los 3 pasos? Primero hace que esto sea 0 Luego hace que esto sea 0 Y luego hace que esto sea 0 Primero pero la segunda con la primera ¿Por qué eso? Porque entonces lo dejo escalenado Si esto es 0 me queda 5 Puedo sacar de aquí la Z De aquí la Y De aquí la X Esta parece que va a salir más fácil Entonces para hacer 0 este Este le llama F1 a cada una le tengo un nombre Fila 1, fila 2, fila 3 Para hacer que esto sea 0 Tiene que operar la 2 con la 1 Esta menos esta Se escribe F2 menos F1 La primera se queda igual Esto sería 1 menos 1, 0 2 menos 2, 0 1 menos 2, menos 1 3 menos 2, 1 Y esto sería F3 más F1 Para hacer esto 0 Entonces puede hacer los dos primeros Se puede hacer en la primera matriz No, menos F1 no Más F1 Si la sumo Menos 1 más 1, 0 Menos 3 más 2, menos 1 0 más 2, 2 1 más 2, 3 Y esta ya está triangular Me falta un paso ¿Por qué está triangular? Porque si cambio esto de orden Me quedaría X más 2Y Más 2Z igual a 2 Menos Y Más 2Z igual a 3 Y Menos Z igual a 1 ¿Vale? De aquí sale Z igual a menos 1 Z menos 1 Queda menos Y Más 2 por Z Igual a 3 Queda menos Y Menos 2 Igual a 3 Sería Y Igual a menos 5 ¿No? ¿O no? ¡Uh! Para mí me sale menos 5 Ahí me sale Y menos 5 Yo no sé lo que le sale aquí Además que me da igual X más 2Y Y aquí sería 14 ¡Qué cosa más rara! Pero da Da O sea la solución de ahí está mal Para como vaciarse Esta no me ha gustado Porque da una solución ahí Que no hay que hacer el tercer paso Es